No cae, no hay que deje, morse te alejaré No cae, no cae, no cae, que deje, morse te alejaré Dele, herma, tu amas ajani Doña que deje, morse te alejaré No cae, no cae, morse te alejaré No hay nada que se jane En el mundo, nos vamos a dar una relación con el mundo En el mundo, nos vamos a dar una relación con el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!